Hola amigos y amigas radialistas apasionadas y apasionados, yo soy Josué y estoy aquí en esta bella ciudad de Leos, en Bahía, Brasil. Yo soy lo responsable por las traducciones al portugués de los radioclips de radialistas. Este es un trabajo que me encanta porque permite a los que hablan portugués tener contato con la cultura de toda nuestra pátria grande que es América Latina. Entonces, yo quería dar un abrazo a todos ustedes que están ahí y en especial a toda la equipe de radialistas. ¡Chau!